Me quieres escribir, ya sabes mi paradero, me quieres escribir, ya sabes mi paradero, son los cerros sucumano, primera línea de fuego, son los cerros sucumano, primera línea de fuego, es el tren que va a ser al, lleva solo dos vagones, es el tren que va a ser al, lleva solo dos vagones, uno para los fusiles, otro para los cojones, uno para los fusiles, otro para los cojones. A Vilas y a Margaritas le queman los cartuchos, a Vilas y a Margaritas le queman los cartuchos, cada vez que le mencionan al comandante Santucho, cada vez que le mencionan al comandante Santucho. Gendarmes y Federal les llaman a salir rajando, Gendarmes y Federal les llaman a salir rajando, porque se han enterado que los perros van bajando, porque se han enterado que los perros van bajando. Con los ejemplos sagrados del negrito y del che, con los ejemplos sagrados del negrito y del che, la clase obrera argentina sigue a su PRT, la clase obrera argentina sigue a su PRT. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, guerrillero tucumano, primera línea de fuego, guerrillero tucumano, primera línea de fuego. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Alter Germinal, agradecemos a los amigos de Alter Zapucay por darnos este espacio. Ya pasaron nueve emisiones, entre ellas los judíos anarquistas de Buenos Aires entre 1905 y la década del 50, el rol del aparato represivo del Estado, los usos de Stalin respecto a los documentos secretos del Partido Comunista de la Unión Soviética. También pasó un encuentro sobre la lectura del Capital, otro encuentro sobre el cine de Rodolfo Kuhn, otro encuentro sobre Rafael Barrett y Rodolfo González Pacheco, otro sobre las descolonizaciones, otro también sobre el conflicto en Artsakh. Y hoy, casualmente, llegamos al Alter Germinal 10, ¿no? Y es muy loco que en el momento donde pareciera ser el número en el cual ronda la cabeza de por lo menos todo el planeta Tierra, ¿no? Las casualidades a veces son agradables, desagradables, pero lo que nunca dejan de ser es sorpresivas. Así que le dedicamos este programa a la memoria de quien para muchos es un ídolo y yo soy el que está hablando ahora, se lo dedico y ya está. Pero este programa no versa sobre Maradona, sino que versa por ahí en el contexto en el cual creció, ¿no? En el contexto político-social argentino. En este programa vamos a hablar sobre la lucha armada en la Argentina, mejor dicho, sobre las organizaciones políticos-militares de tendencia marxista, izquierda, en la Argentina. Y vamos a nombrar muy poco montoneros, o turuncos, o LGP también, bueno, aunque no es peronista, pero nos vamos a centrar sobre todo en las formadas en la segunda mitad de la década del 60, mejor dicho, para finales de la década del 60. Nuestra idea es hacer una introducción, introducir de algún modo una discusión historiográfica, una discusión historiográfica que está en el número 9 de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero de las Izquierdas, que es el CETI. Esta discusión historiográfica está centrada en un estudio que hizo Gabriel Roth, quien dirige un archivo digital que es muy importante y que recomendamos, que se llama El Topo Blindado, que encima es de uso público y uno puede descargarse las distintas prensas y demás, así que, de hecho, algunas imágenes que van a estar acompañando la difusión de este programa son de la página de El Topo Blindado. Entonces, en función de esa discusión historiográfica, podemos hacer unas reflexiones nuestras también en relación a el rol que tuvieron las organizaciones políticos-militares en el proceso de lucha de clases que se abre en la Argentina, o en la crisis revolucionaria para algunas organizaciones. Tal vez los errores, tal vez los aciertos, y en función de esas distintas perspectivas, tratar de pensar esta vinculación entre guerrilla o organizaciones políticos-militares y la clase obrera. Y como hoy, la juventud, lejos de pensar en el socialismo, piensa en ser funcionaria y formar parte del Estado para mejorar las condiciones de existencia miserables. Es decir, generar un Estado que ajuste a los jubilados, pero dice que hay una recomposición. Y, por otra parte, avanzar en un fetichismo de Estado por parte de las juventudes en las cuales le reclaman al Estado, el cual defienden que la policía, que es el brazo armado del Estado, no reprima. Y si vos criticás al Estado, es una cosa en la cual estamos viviendo ahora. Entonces, recuperar esta identidad de aquellos años 60, como decía el pensador Oscar Terán, para mí es una suerte de faro para pensar las prácticas revolucionarias por fuera del capitalismo, y no por dentro del capitalismo y no por dentro del Estado. Por eso también hacemos estos usos de la violencia política. No solo para recordarla, sino también para, de algún modo, pensarnos en este momento, que es un momento de horrible quietud respecto a la estrategia de la burguesía frente a la crisis capitalista y las condiciones de existencia de las masas obreras, por lo menos en el mundo. Así que, saludo a Tomás, a Solana y a Teo. Buenas. ¿Cómo andan? Y después de esta reflexión exabrupto, si quieren hago como una introducción breve, muy muy breve, y ahí empezamos a hablar sobre esta discusión historiográfica. Si están de acuerdo, empiezo. Es imposible pensar, siempre se empieza a pensar la violencia política, la constitución de las organizaciones políticos militares, las más famosas, ERP y Montoneros, luego del Cordobazo. El Cordobazo como un hecho fundacional, como plantean un sinfín de actores, de analistas, desde Basualdo hasta Balbé y un montón de pensadores. Lo cual es cierto, sin embargo, Juan Carlos Torre dice que el Cordobazo es un punto de llegada. Entonces nosotros, si bien, o en lo personal no concuerdo tanto, para mí el Cordobazo es un chispazo inicial, pero no hay chispazo inicial sin una sumatoria de hechos, por supuesto. Nos parece interesante partir de la resistencia peronista, que según Schneider, un historiador, es una resistencia obrera, ya que el peronismo, al estar por fuera de los resortes del Estado, goza de un proceso de proletarización de su movimiento y la resistencia a lo que es la dictadura, la dictadura y los siguientes gobiernos donde proscriben al peronismo y los ajustes, teniendo como el corolario del gobierno de Frondizi, que prohíbe las comisiones internas, militariza los conflictos obreros con el plan Coríntides y demás, entonces ahí empieza, en la conciencia obrera, según algunos autores, a desarrollarse, o abrirse, o empezar a gestarse un proceso de radicalización. Abandonan poner caños y también está esta cuestión de la burocracia, encabezada por el lobo Andor. Entonces, tanto burocracia, Estado, instituciones y demás están mal vistas, entonces la salida no es por ahí. Sin embargo, la salida es la vuelta de Perón para la gran mayoría de la clase obrera. Y esta clase obrera peronista en el Cordobazo, sí, en 1969, si bien hay experiencias guerrilleras previas, como el EGP de Massetti, que estuvo con el Chen Bolivia. El Cordobazo es un movimiento urbano, es decir, rompe con la idea de guerrilla rural, de algún modo, por lo menos en la Argentina, esta idea de los subturuncos, de Tucumán, y toda esta cuestión, estalla el Cordobazo como una rebelión obrera y popular, en la cual, si bien los obreros en su gran mayoría industriales, luz y fuerza, automotrices, siguen siendo peronistas, ya no plantean un luche y vuelve, sino piden por un gobierno obrero y popular. Entonces, esta lucha de calles, lucha de clases, como dicen algunos autores, autoras, en este caso, creo que son las hermanas Valvé, si no me equivoco, genera un proceso de radicalización del movimiento obrero que se suma al proceso de radicalización y violencia desde arriba. Y acá es donde se empieza a gestar, por ahí, o se empieza a ver como un lazo mucho más fuerte entre estas organizaciones políticos militares de izquierda, que son las que vamos a hablar, y la clase obrera, que es lo importante. Para avanzar, claro, para pensar en el PRT-ERP, que es la organización política marxista más fuerte y de la cual se despenden otras como la fracción roja y el ERP 22 de agosto, que en el 73 apoya a la candidatura de Cámpora y es semiperonista. También está el GOR, que era un grupo de autodefensa, y también OCPO, que es, en términos de operatividad, la segunda organización político-militar de tendencias de izquierda marxista, que, bueno, tiene un fuerte peso en los frentes de masa, sobre todo el FAS. Sin embargo, me parece interesante pensar que para 1965 hay una fusión entre dos tendencias políticas, una de tendencia indianista, latinoamericanista, del interior del país, sobre todo de Santiago del Estero, formada por los hermanos Santucho, que se llama FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano y Popular, algo por el estilo. No hago el programa con apuntes, no se puedo pifiar. Ellos tenían una librería, creo que era contador, Mario Roberto, tenía una librería, editaba una revista, que en la edición facsimilar está en Biblioteca Nacional a la venta. Sí, Teo, vi tu cara, está a la venta en la Biblioteca Nacional. Y una organización de tendencia trotskista, digamos, trotskista, donde participaba uno de los padres del trotskismo argentino, que es Nahuel Moreno, que se llamaba Palabra Obrera, que organizaba estudiantes a algún que otro obrero industrial, se une en 1965 y forma el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sí, es para este momento del cordobazo, cuando Maradona tenía nueve años, que esta organización se rompe y se forma el PRT, la verdad, que es el que sigue la perspectiva de Nahuel Moreno, Nahuel Moreno de tendencia trotskista, con una particular visión de los sucesos argentinos y, no sé, por ejemplo, Nahuel Moreno, igual que Micea Espeña, veían la transición del feudalismo al capitalismo desde una perspectiva circulacionista más propia a la de Paul Suisse, digamos, unos bichos raros, ellos veían que la insurrección armada desde perspectiva guerrillerista tenía esa cuestión de estar por fuera de las masas, de que había que intervenir a la clase obrera y con la clase obrera pensar una perspectiva insurreccional y demás, y por otro lado, bueno, Santucho a la cabeza, forma el PRT, el combatiente, y ya, después, si no me equivoco, es en el quinto congreso, es que optan por la vía armada y paulatinamente se forma el ejército revolucionario del pueblo conocido como el ERP. Luego, más adelante, lo que es el PRT, la verdad, luego de sacar varias prensas y demás, rompe, y no es que rompe, desaparece, no sé si queda algo de eso, no sé si la fracción roja viene de ahí, hay unos trabajos editados también por el Topo Blindado, yo los leí, pero no me acuerdo bien si la fracción roja viene de ahí, hay un trabajo, creo que es de Cormick, de la fracción roja, y luego, se llama, es el famoso PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, de tendencia morenista, que luego va a venir en el MAS, y luego en, bueno, acá tenemos el PRT, ERP, que quizás empieza a tener mayor presencia en otros estados socios sociales, que ya no son solamente obreros y populares, sino que tienen una tendencia más obrera, ¿no? y tenemos el Rosariazo, esto es una diferenciación que si no me equivoco la hace este Gordillo, ¿no? Que el Rosariazo tiene una perspectiva muchísimo más obrera y por eso hay una presencia más de organizaciones políticas, ¿no? Bueno, luego el Viborazo, ya con los sindicatos clasistas, sobre todo los de Concord y Matterfare del Citrax y Tram, y más adelante, digamos, sobre todo, bueno, después tenemos, no sé, la Fiat Pacheco, un montón de intervención obrera, el PRT, un montón de intervención obrera, pero que quizás tal vez en el fin de superactividad militar, el PRT es muy fuerte en las, volviendo a las coordinadoras interfabriles, esto nosotros lo leímos en el trabajo del OVE llamado la guerrilla la guerrilla favoril. Esto es la formación de la organización político-militar marxista con mayor capacidad operativa y como partido es un partido tendiente hacia un partido de masas, a nivel casi nacional. Ahora, lo que sí me interesaría es dialogar con ustedes, ¿cómo se interpreta la constitución de la organización política de esta característica? No tenemos que olvidarnos obviamente el clima, ¿no? Revolución cubana, Vietnam, la muerte del Che, por otra parte Camilo Torres, ¿no? La revolución cultural china, hay un montón de elementos internacionales que de algún modo, ellos por ser marxistas, leninistas, filotrosquistas, guevaristas, tenían acercamiento con la internacional y podemos también hablar de la JCR más adelante, ¿no? Cuando hablemos de, cuando intentemos de algún modo buscar una racionalidad política por fuera de lo que es la primer tendencia historiográfica que vamos a entrar a discutir y la que primero discute roto, ¿no? Que es esta idea que desde la ultraderecha, si se quiere, no sé, el Tata Shofre o algunos ex-militantes que empiezan a decir, no, bueno, el delirio, el delirio armado, la soberbia armada, la violencia irracional, y después tal vez otros autores como Hugo Vesetti, ex-militante también, devenido un psicoanalista, si bien el reniega en sus artículos que se pueden leer en la revista Lucha Armada de que él reivindica la teoría de los demonios, cuando uno lo lee no hay más que un análisis de los demonios que es el Estado si bien fue criminal respondió a la radicalidad aventurera de las organizaciones armadas. Sin embargo, esta idea de aventurerismo también está en el trotskismo. Muchísimas organizaciones estrosquistas, entre ellas obviamente el molenismo, pero después por ejemplo Guillermo Lora, el creador del Partido Obrero Revolucionario y organizador de mineros en Bolivia, en su texto sobre el foquismo también habla del aventurerismo. Y eso puede estar de algún modo más solapado, menos solapado en esta cuestión del sectarismo analizado desde el culturalismo de Vera Carnovales. Así que si quieren hablar un poco sobre esto y empezamos a charlar así, porque si no es como un monólogo mío. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos los oyentes. Bueno, respecto de este debate historiográfico, hay bastante para decir. nada, en primer lugar es bastante interesante ver como en los 2000 hay un indepedio historiográfico bastante importante y trabajos muy grosos en términos de fuentes documentales, de análisis históricos, que complejizaron mucho más visiones que apuntaban más a lo anecdótico, a las perspectivas militantes de los 80, de los 90, un caso icónico es La Voluntad, ¿no? Que es un libro súper valioso, ya, pero, bueno, como le falta algo que va a decir Rod todo el tiempo, que es, bueno, ¿dónde está el análisis histórico, no solo internacional, sino la realidad social argentina, la realidad social nacional, que es fundamental? Y, bueno, los 2000 en algún punto es un quiebre, ¿no? Tanto en el marco de estos estudios prolíficos, como también en el marco de nuevos estudios demonizadores, como dice Rod, que son todo este conjunto de trabajos que vos hacías alusión, Ernesto, y, bueno, ahí tenés al Tata Jofré, a Mazot, tenés a alguien como Vesetti, que viene de vanguardia comunista, ¿no? Que uno diría, bueno, debería tener una perspectiva un poco más copada, pero el punto de llegada termina siendo muy parecida, ¿no? Esta noción... Explicamos a los oyentes que Vanguardia Comunista es una organización política de izquierda que nunca se definió por la lucha armada, pero de algún modo pensaba la autodefensa, era de tendencia maoísta, pero estaba por fuera del PCR, y tenía, este, su prensa, la tiene hasta el día de hoy, porque ellos ahora son el Partido Revolucionario Marxista-Leninista, su prensa se llama No Transar, digamos, entre otros, un célebre militante de Vanguardia Comunista fue Ricardo Piglia, para los oyentes que no saben. Bueno, Beatriz Arlo no estuvo en Vanguardia Comunista también. Fue el PCR ella, fue el PCR junto a Carlos Altamirano. Ah, eso ya pasó por Vanguardia. Sí, y tuvo, sí, no, no está bien. No, bueno, y Vanguardia Comunista vale aclarar que tuvo su peso entre los años 74 y 75, digo, no fue una agrupación marginal de la época, tampoco, ¿no? En absoluto. Dentro de lo que fue el maísmo tuvo diversas perspectivas, pero bueno, eso puede ser, se puede charlar después. No, pero incluso, digamos, esta perspectiva polémica que tuvo el PCR cuando apoya a Isabel frente a la dictadura al golpe que ellos veían como un golpe soviético imperialista, Vanguardia Comunista no tiene esa visión, ¿no? Y siempre, digamos, se le endilga eso por ser magoísta, no, ellos vieron por otro lado la cuestión, es más fino el análisis, pero bueno, quería comentarlo para, si a alguien le interesa, ¿no? El magoísmo argentino. Sí, y bueno, también tenía una caracterización distinta de lo que fue el gobierno de Isabel y bueno, el PCR tenía una perspectiva más de bancar los trapos, no así Vanguardia Comunista, justamente, de algo dice el nombre de su prensa No Transar, ¿no? No Transar. Bueno, retomando el hilo de esta tendencia, si bien hubo una tendencia prolífica en los 2000, también hubo esta tendencia demonizadora de la que hablábamos y hay como diversas maneras de llegar a conclusiones medio parecidas, ¿no? Una relación, una alusión a la punición de muerte, una relación a una lumperización, también, como menciona Roth en su artículo, ¿no? También hay una cuestión respecto de, bueno, de la dicotomía entre violencia y política, ¿no? No sé, por ejemplo, hace alusión a este libro de José Pablo Feynman de cómo la política se, perdón, cómo la violencia se presenta como una negación de la política, eso me parece como un eje fundamental a la hora de pensar el cordobazo o el viborazo, ¿no? Y esta intersección, por ejemplo, a la que hace alusión Mónica Bordilla, ¿no? Esta intersección entre la lucha armada y la lucha de clases, como se expresa en las banderas de, bueno, PRT, Montoneros y otras organizaciones políticos-militares en una de las movilizaciones del clasismo más importantes de esos años. También en la participación de obreros, ¿no? Digamos, uno de los delegados del PRT en el FAS era Goyo Flores, destacado referente del CITRAC, destacado indiscutido, ¿no? Sí. Sí, una figura dentro del clasismo muy significativa. Y, bueno, me perdí donde estábamos. la pulsión de muerte y demás. Ok. Y también, por otro lado, tenemos que vos también hiciste alusión, es esta idea del culturalismo, ¿no? Que se presenta, paradójicamente, como que viene a romper con ciertos determinismos, ¿no? a los cuales se le ha acusado a cierta historiografía de izquierda, y según Roth, me parece muy interesante para pensar cómo termina cayendo en un determinismo culturalista, ¿no? En este debate entre representaciones y prácticas que, bueno, es algo muy de moda hoy, en las ciencias sociales en general, ¿no? En este contexto de giro lingüístico en el que vivimos. Y es un último suño, ¿no? Porque uno cree que la fuente dice lo que es, lo que fue la cosa, y ahí tenemos a Vera Carnovale en el libro editado por los socialdemócratas del siglo XXI, porque siglo XXI, en vez de reeditar por las sendas argentinas de Pablo Pozzi, que es un libro que al que lo quiere comprar le cuesta mucho conseguirlo y si lo consigue es caro, digamos, sí se encuentran los combatientes de Vera Carnovale, que es valiosísimo, nadie va a discutir eso, pero que analiza, por ejemplo, el proceso de proletarización y el proceso de moralización del partido mediante el texto que se llama... Moral y proletarización. Moral y proletarización, que es un texto que cuando uno ve, por ejemplo, la película RP, los militantes, los ex militantes, los ex combatientes, me gusta decirles, se cagan de risa, dicen, nosotros no lo hicimos, entonces, Roth dice, imagínense el funcionamiento de la caballería en relación a lo que nunca decían los caballeros, una cosa por el estilo, ¿no? Y eso es lo que adolece, tal vez, ese texto. Y lo que tal vez no adolece son los textos como si... Mejor dicho, lo que no adolece son los textos como el de Pablo Pozzi, ¿no? Que, por ahí, utilizando un método distinto, que es el de la historia oral, nos permite entender esa racionalidad y también, digamos, discutir esta idea de pulsión de muerte frente a la idea de no, 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 no queremos morir, está esta cuestión sacrificial, por supuesto, porque es muy de la época, aquello cristianismo y revolución, la idea del Che como un mártir, qué sé yo, sin embargo, queremos hacer la revolución y queremos vivir, de hecho, todos tenían hijos y tenemos el ejemplo queremos triunfar por eso los trabajos de Pozzi, Sneijder, incluso los trabajos que igual no son tomados con tanta seriedad que son los de los propios militantes, creo que es de Mattini y de este Miguel de Santis Miguel de Santis que también son interesantes porque está la racionalidad de ellos, si bien hay, por ejemplo, el de Miguel de Santis parecía ser que nunca hubo errores y lo que faltó fue armas para seguir avanzando, hay un debate, hay una cuestión que nos parece interesante retomar desde ahí y que también contrarresta esta cuestión de opulsión de muerte o un elemento presente en Vera Carnoval y que es esta proletarización de una base militante, primero en principio desde la formación de un partido de vanguardia, qué sé yo, que la ve y las masas no, entonces van los revolucionarios profesionales leninistas se invaden en las masas y le dicen lo que tienen que hacer, entonces se proletarizan y se proletarizan sin ganas, bueno, no contra, pero un poco matizando esto y también las tesis de Gillespie respecto a montoneros como militantes católicos de clase media que no tenían truncamiento en la clase obrera, Tomás, me gustaría escucharte dónde se dio este vínculo, ¿no? Dónde los distintos historiadores recogen este vínculo entre clase obrera y organizaciones políticos militares de izquierda y cómo eso va madurando respecto al año 73. Me gustaría escucharte sobre eso. No, en primer lugar, o sea, hay como, me da la sensación por lo poco que leí que hay bastante para avanzar en ese sentido porque no podemos olvidarnos de que el 73 no solo se inicia la constitucionalidad que da nuevos márgenes de acción política sino también nada, hay un conjunto de emergentes sociales que son elementos claramente obreros pero también se puede pensar inclusive un poco más allá del elemento obrero y a la vez no, porque desde nuestra perspectiva son concepciones que se cruzan pero bueno, tenemos las cuestiones del género de los movimientos villeros, de los movimientos estudiantiles, la cuestión de la juventud y bueno, y la cuestión del movimiento de agrupaciones culturales y cine, el cine de la base el grupo cine de liberación más adelante haremos un programa solo de eso pero el FATRAC en el PRTR incluso también estaba el Frente de Liberación Homosexual también, ¿no? que sufrió Sí, 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 y bueno, en ese sentido el PRT enfocándonos ahora pero bueno, Montoneros también y otras organizaciones bueno, ya habías mencionado a OCPO y a GOR también fueron parte de esta política que se inicia de Frente de Masas que pensaron en esta relación entre movimiento obrero y las organizaciones políticos militares inclusive las organizaciones no armadas también de la izquierda en algún sentido yo entiendo que interpretan y se montan en estos emergentes sociales ¿no? en esta cuestión retomando el principio de intervención de que esta idea del cordobazo como punto de partida ¿no? o como chispa no sé si como punto de partida es porque hay una radicalización hay un emergente y en ese sentido la proletarización o o robándole la palabra al morenismo el entrismo que hay en algún sentido con los frentes sociales que suceden es parte de un entendimiento de de la época ¿no? y y como se como hay nuevas interpretaciones no solo desde sujetos individuales sino desde los movimientos sociales de la violencia política ¿no? y la violencia que entra en la lucha de clases perdón, perdón seguí, seguí, seguí por favor no, no, no esta intersección entre la lucha de clases y la lucha política ¿no? porque digo el argumento de Roth se centra en la lucha de clases el argumento de Posi se centra en la lucha de clases el argumento de Héctor Lobe que es este autor que mencionabas que que analiza las coordinadoras favoriles del año 75 también se centra en la lucha de clases y bueno como hay nuevos debates sobre la cuestión de la toma del poder claramente ¿no? sí, sí, sí quizá Lobe se pregunta por qué no se tomó por qué no tuvo éxito y los otros se preguntan otra cosa pero lo interesante es eso y además la violencia no como un elemento fetiche ¿no? como a veces se lo ve sino como una consecuencia lógica de la época quizá otros autores más de la tendencia más trotskistas o no trotskistas pero digamos más marxistas o con una perspectiva crítica pero con un análisis de fuentes interesante ven como es una respuesta a la violencia desde arriba ¿no? y después hay otros autores sociólogos que digamos Roth los ve como la sociología del combate el primero es Marín Juan Carlos Marín quien analiza la violencia política sobre todo o sea si bien analiza Cordobazo y demás y luego mucho más adelante en un libro editado por Eudeba un grupo de sociólogos liderado por Inés Izaguirre también analizan las condiciones y dicen que lo que hay es una guerra y no guerra civil en una perspectiva de dos demonios sino que el Estado en plena en una plena organización de las relaciones capital-trabajo tiene una estrategia de guerra y esa estrategia de guerra se emplea justo hace poco yo tuve que analizar un trabajo donde los militares violan a una mujer que va a preguntar por un desaparecido y se defiende utilizando el código militar digamos decir ellos estaban en guerra y decían que en una guerra esas cosas eran válidas según la justicia militar es decir de lo militar al pueblo y el pueblo estaba desarmado en su gran mayoría pero había organizaciones políticos militares que lo enfrentaban también estaba la clase obrera que lo enfrentaba teniendo en cuenta que ese mismo texto hace un análisis cuantitativo dice que el 44% de los desaparecidos o el 54% no me acuerdo son obreros en su gran mayoría industriales esa desestructuración de la organización obrera que para 1975 se encuentra con el fin casi de las operaciones de las organizaciones políticos militares en tanto en tanto fuerza digamos porque hasta el 76 y el 77 existen pero digamos muchísimo menos fuertes es interesante pensar como estos sociólogos ven una racionalidad lógica si se quiere en el uso de la violencia como defensa frente a la violencia del Estado muy sociológico eso y también hacen análisis cuantitativo sobre todo Marín en los 80 en los 80 a mí el trabajo de Marín me recuerda a Diderot corriendo con la enciclopedia siendo perseguido bueno Marín corriendo con esos datos a Holanda esas megacomputadoras que si bien es criticable pero él compara los hechos armados con las huelgas generales eso después lo hace más adelante Inés y Zaguir también ahí se encuentra una racionalidad cuantitativa más fría pero pensar la violencia desde ahí es muy interesante después voy a leer una frase de Marín que me gusta mucho entonces también ahí encontramos una racionalidad seguramente hay errores en las organizaciones político-militares por qué no también limitaciones por qué no una visión de modé de la realidad y la economía muy del proceso de descolonización según la independencia como elementos muy clásicos y acartonados de un marxismo tercermundista no sé sin embargo lo que no se puede negar es el tronque en el movimiento de masas y en relación a lo que decís digamos se dice que estas organizaciones en primero el PRTR cuando si bien acepta la constitucionalidad del gobierno de Cámpora no abandona su operación contra empresarios ni personajes de las fuerzas armadas Montoneros no si en el 74 y se dice que estas organizaciones tienen una actitud sectaria sin embargo es para 1973 que figuran la gran mayoría de los trabajos que en estas organizaciones sobre todo en el PRTR se encuentran una mayoría de militantes hay una gran capacidad de reclutamiento y eso es muy muy interesante para pensar de qué clase de marginalidad se habla y otra cosa previo a que vos continúes Tomás que a mí me interesa pensar es no se puede pensar ningún conflicto obrero sin la presencia de esta organización política del PRT sobre todo en menor medida OCPO en menor medida GOR seguramente y por otro lado los que no optaban por tener un brazo armado como el PCT o Política Obrera pero no sé no sé si vos querés agregar algo Tomás o Teo también por supuesto no no sí no 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 como bueno banco mucho la intervención que has hecho recién y en esa cuestión de Marín y pensando esta cuestión de la lucha de clases de bueno cómo cómo es una me parece que es una época de crisis de hegemonía burguesa y en ese sentido y en esta cuestión que el peronismo revolucionario que adopta este lema de bueno la violencia de abajo es justicia y cómo estas organizaciones políticos militares aparecen o toman protagonismo no es que aparecen toman protagonismo en una época de crisis de hegemonía burguesa y para mí el significado de no querían morir sino que querían triunfar es la disputa que hay al monopolio de la fuerza que hay con las fuerzas armadas y con todo el aparato represivo y en ese sentido uno puede ver esta idea de guerra que hay en Marín ¿no? Sí, sí, sí En relación a lo que decías vos Sí, sí y por otro lado también cuando se dice guerra se dice un avance sobre las condiciones de existencia de la clase obrera en tanto hay otros estudios que dicen que de 1974 hasta esta parte en la que estamos en este momento el salario está en caída ¿no? en caída libre los mejores momentos del kirchnerismo son un índice idéntico al de los 90 digamos otro emparentamiento entre kirchnerismo y menemismo uno más y van pero volviendo a lo que vos decís me parece interesante pensar cómo hubo una una capacidad de producción que contrarresta estas visiones de aventurerismo y demás tenemos prensas tanto partidarias como del ejército como volantes para cada conflicto y rama obrera como bueno como dijimos cine el fatrac ocupación de artistas teatro y demás también tenemos los diarios como los diarios tapados como el mundo y noticias tenemos revistas tenemos lazos internacionales entonces tenemos un montón de aristas por donde por ejemplo el frente antiimperialista por el socialismo por ejemplo la junta coordinadora revolucionaria ¿no? lazos entre LERP MIR Tupamaros y el MNL MLN de Bolivia no sé ¿cómo podemos pensar por fuera de esta organización sectaria que se come a sí misma como la ven algunos autores y por el funcionamiento de esas organizaciones con sus limitaciones con un montón de elementos críticos pero también una capacidad de acción que se muestra como no sectaria más bien todo lo contrario ¿no? Sí y se mueve muy al al son del cambio de las coyunturas retomando esta a Roth que dice bueno tampoco podemos analizar aunque estemos hablando de un periodo de 7 años tampoco podemos pensar al PRT a montoneros o a cualquier organización político-militar con una estrategia única en sus aciertos y en sus errores ¿no? Bueno Roth dice está bien podemos pensar errores ¿no? O va errores o pongámosle el nombre que se quiera pero pero bueno la propuesta es dotar de un análisis político ¿no? A eso a bueno cuál fue la actitud del PRT en determinado momento ¿no? Y esta cuestión de bueno en su mayor en su mayor aumento de militantes es también donde se expresa su debacle bueno ¿qué pasó ahí? En algún sentido plantearlo desde una perspectiva política y bueno retomando de que justamente el PRT en este contexto de la JCR tuvo modificaciones en su estrategia como organización y también en el marco de los cambios que se dieron a nivel internacional o sea no olvidemos que en el medio hubo un golpe de estado en Chile bueno en Uruguay también en Bolivia pasaron un montón de cosas quizás previamente ¿no? o sea muerte del Che y bueno lo que sucede con posterioridad y en esos cambios y también en esta cuestión de los frentes de masos y los nuevos espacios que le dio la constitucionalidad el PRT se volvió muy influyente respecto de no solo en términos logísticos sino también en términos de debates ¿no? porque esta cuestión de la proletarización no se puede pensar como un berrinche sino que inclusive llevó esos debates al MIR chileno y al MNR de Bolivia a Tupamaros o sea en algún sentido también se expresó como una organización faro para sus pares continentales ¿no? entonces como tenía a la luz de esas evidencias pensarlo como como un berrinche clase mediero como plantea Guilesti para montoneros me parece bastante lejano de una aproximación seria a la cuestión sí después también es muy interesante bueno pensar cómo esta digamos esta construcción de dos demonios y de máquinas de matar ¿no? se inserta en la democracia argentina ¿no? como decir las organizaciones políticos militares la guerrilla son máquinas de matar que confundieron a los jóvenes confundieron a los jóvenes que se vieron embelezados por estas ideas de igualdad y qué sé yo y fueron a luchar los mandaron a morir y murieron y son inocentes inocentes no sólo de la del aparato represivo de esta máquina de matar que fue el Estado argentino del 73 en adelante pero sobre todo el 76 sino también de los delirios de las direcciones que eran máquinas de matar uno lo ve a Grondona bueno Alfonsín Graciela Fernández Mejide Conadep tantos otros y ahí es donde digamos los debates sobre el exilio en la revista Controversia estos combatientes empezaron a ser parias ¿no? y a ocultar su identidad muchos se reinsertan en la política como funcionarios otros están en organizaciones de ex detenidos desaparecidos otros forman parte de los desaparecidos nunca encontrados otros encontrados mutilados este derroteo este nuevo avance ¿no? de la democracia contra aquellos que utilizaron la violencia como herramienta política ¿no? es interesante de pensar porque incluso el kirchnerismo de algún modo y su visión de los derechos humanos también le niega esa cuestión militante ¿no? porque el militante empieza a ser uno que lucha por un estado de bienestar si en gran parte de los montoneros tenían una visión digamos luchar para mejoras dentro del capitalismo desde ya sin embargo estaba en la agenda más menos la idea de socialismo y dieron la vida por el socialismo ¿no? entonces al kirchnerismo de algún modo también le lava la gana con estos inocentes palomas ¿no? y eso también le quita racionalidad política es una continuación quizá más suave más amistosa más si se quiere naif de la teoría de los demonios desde mi punto de vista ¿no? porque la racionalidad política es muy buena ya está son derrotados ahora vengan formen parte de la socialdemocracia o bueno entonces recuperar no solo la traición militante de los desaparecidos o de los combatientes no solo de organizaciones armadas sino también de todas las organizaciones políticas que combatían la dictadura algunas siguen hasta hoy es por ahí el desafío ¿no? en este momento ¿no? entonces no sé qué piensan respecto a eso ¿no? sobre todo cuando empezamos esto con los 60 ¿no? es decir cómo los de Paso y Presente terminan siendo asesores de Alfonsín y cómo los militantes de vanguardia comunista terminan siendo asesores de Néstor Kirchner o de como Zanini o de Graciela Fernández Mejide ¿no? sí sí, sí los Baca Narvaja los Bante Gullo sí bueno hay una lista una lista grande sí me parece muy interesante perdón no le está mojando el precio a aquellos que se hicieron funcionarios es su racionalidad política ahora desde mi perspectiva es digamos abro polémica diría Vivini pero bajo ningún punto de vista estoy diciendo que fueron comprados nadie es comprado no existe esa cuestión los árbitros son comprados nada más perdón perdón no, sí aparte estamos hablando de un fenómeno generalizado ¿no? más allá del dato de color de Leuco Bouchon o Bullrich digo esas son como cuestiones más de la tribuna no, lo que te iba a decir respecto al nunca más que me parece muy interesante bueno algo que vimos hace poco nosotros Ernesto en lo que estuvimos trabajando en esta en esta asociación que hay entre víctima e inocencia en el nunca más y esa idea de víctima bueno totalmente eliminado cualquier tipo de factor social ideológico etcétera etcétera y en algún sentido en esta continuidad que vos mencionás en el quillerismo en esta cosa medio naif me parece también retomando esta idea que me parece brillante que es la lumberización del militante revolucionario que eligió la vía la vía armada y foquista de alguna manera porque se le quita en algún sentido se lo está lumpenizando me parece le robo el término a rompo me parece brillante porque como una etapa pre-política como una participación pre-política intuitiva así ciega me parece reinteresante bueno Bufano por algo Bufano es kirchnerista y bueno me parece como muy 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 significativo el término de la lumberización porque me parece que en esta recuperación que hizo el quillerismo del militante de las organizaciones políticos militares se expresa esta cuestión de que bueno es un joven con buenas intenciones que se manejó con una cierta irracionalidad que a lo mejor no vio el 73 de la mejor manera pero era un joven idealista y en ese discurso me parece que no hay un análisis de clase y no hay tampoco un ¿cómo se puede decir? sí que no hay una vinculación con de las organizaciones políticos militares con el contexto de crisis de hegemonía burguesa porque justamente el kirchnerismo no expresa no propone debatir eso porque su programa político no propone una superación desde ya y desde ya se puede pensar como una continuación ¿no? de los demonios porque cuando a la racionalidad política no se le da como esta cuestión de mejor hecho cuando se los piensa como Peter Pan a los militantes revolucionarios se les quita cualquier motor racional de transformación de la sociedad entonces la sociedad va a transformarse y ahí vuelven las ideas revisionistas con una acumulación parlamentaria ¿no? como ellos lucharon por un mundo más democrático ¿no? cosas por el estilo y quizá es muy interesante lo que plantea Lorenz ya no pensando en las organizaciones políticos militares pero sí en el peso de la clase obrera en esta época es ¿por qué no existe un nunca más para la clase obrera? y quizá sí todas las críticas habidas y por haber o mejor dicho esta visión tal vez de aventura de aventurerismo y error al momento de entender la coyuntura están en la última participación ya en democracia de la de una organización que si bien una organización político-militar tuvo una operación que fue la del MTP en la tablada que tenía la intención de generar un hecho político y llegar a la Plaza de Mayo desde el tomar un cuartel y terminó siendo un desastre donde hay que decirlo el Estado desapareció hasta el día de hoy hay dos militantes del MTP desaparecidos y mutiló a los militantes del MTP que si bien obviamente se mandaron un recontra cagadón terminaron sufriendo nuevamente esa violencia del Estado y nuevamente esta legitimación de la teoría de los dos demonios aparece con Alfonsín yendo visitando los muertos y diciendo estos héroes que combatieron la subversión dicho esto el MAS movimiento del socialismo encabezado en ese momento por Luisa Mora creado por Nahuel Moreno el MAS le llevó flores a los soldaditos ¿no? entonces digamos tenemos una visión que hasta la izquierda trotskista participa ¿no? de las máquinas de matar e incluso bueno de la violencia no se habla ¿viste? no tengo nada que ver y tomar distancia como si hablar de la violencia fuera tomar parte a favor de todas las visiones o todas las intervenciones de estas organizaciones sí sí igual cosa para dejar en claro tampoco eludimos el papel que tuvo la izquierda no armada también en esta época ¿no? de cómo muchas veces ha habido mucho más de relación de la que de hecho la izquierda no armada es un objeto de estudio que no ha tenido mucha relevancia hasta hace poco pero bueno ha tenido bastante influencia bueno el PC el Partido Socialista y bueno después PCT Político Obrera Vanguardia Comunista Partido Comunista Revolucionario y no sé si hay algún otro más esos son los más sí y que tenían mucho peso bueno René Salamanca René Salamanca igual contra toda que dice que para el 75 ya no hay más nada no René Salamanca es elegido en la la UOM ¿no? si no me equivoco sí en la en la lista marrón en la lista marrón entonces qué interesante que es todo este proceso quien le termina dando validez o quien les da el último soplo de vida a estas organizaciones o de operatividad es la clase obrera con las coordinadoras interfabriles si se quiere ¿no? más allá de Montechingol y todo eso o el operativo de Montoneros de Volver al País digamos es un representante de los trabajadores de los delegados de Renault en Pacheco era el PRT el análisis sobre Mercedes Benz bueno estaba lleno de militantes tres el grupo no sé cuántos eran Montoneros no sé cuántos del PRT había una participación en ese momento tal vez del ocaso y demás creo que estamos llegando ya al límite de tiempo me parece interesante seguir pensando ¿no? la violencia no como un hecho no como un fetiche de la violencia tampoco no la violencia como la violencia misma pero sí pensar los usos de la violencia y me gusta quiero leer una frase de Marín de su libro Los Hechos Armados que dice es la conciencia de clase poseedora que la burguesía tiene de sí misma como expresión de su ser social la que la lleva permanentemente a sentirse atacada ante cada intento de conquista recuperación social y política de los sectores desposeídos la burguesía considera un delito una apropiación indebida a todo intento de los expropiados reales por recuperar parte de lo que históricamente han constituido o de lo que socialmente son de ahí su vocación de clase propietaria dominante de hacer la guerra ante cualquier intento de los sectores desposeídos de establecer la continuidad de sus luchas sociales y políticas la guerra es para la burguesía la otra cara del proceso de acumulación capitalista en la que la crisis de acumulación es mediatizada por esa capacidad de potencia económica que Marx le otorgaba a la violencia en el capitalismo bueno gracias por estar acá hoy la semana que viene vamos a hablar sobre las máquinas vamos a poner en diálogo y en discusión la perspectiva posmarxista fischeriana del aceleracionismo con pasajes del capital y quizá también el análisis que hace Roman Rodolski sobre sobre los gründrices pero antes de irse recomendamos el número 9 de la revista archivos donde hay distintos artículos uno sobre el OCPO y los Frentes de Masa pero sobre todo este trabajo de Ariel Roth que más recomendamos bueno recomendamos la lectura de los trabajos de Marín y Zaguirre por las sendas argentinas de Pablo Pozzi que más los compañeros de Schneider y Pablo Pozzi si los hay el título de Héctor Lobe ¿cómo era? La guerrilla Fabril La guerrilla Fabril es una frase de Balvin bueno después la revista Lucha Armada ¿por qué no? que donde están todas las voces de Julio Bárbaro hasta Débora Antonio bueno los trabajos de Débora Antonio sobre este momento esta guerra ella no lo ve como una guerra igual pero sí el quiebre la subjetividad las cárceles ¿qué más? después está perdón eso ibas a decir no iba a ser la voluntad después que lean los trabajos de Vera Carnovale tampoco que la hicimos de bolsa o sea seguimos recomendando sus trabajos a pesar de haberla criticado por otro lado respecto ella escribe en 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 políticas de la memoria del Cedinsi sí y bueno justo hablando del Cedinsi está hay una compilación que hizo Horacio Tarkus y Cernadas que es como sí como una compilación de todas prensas de organizaciones de izquierda no armadas y también de organizaciones políticos militares sobre el último año previo al golpe y los siguientes dos que hacen algunas caracterizaciones bastante interesantes que bueno tocaron tiene que ver con alguna de las cuestiones que hablamos durante el programa respecto del maoísmo inclusive están algunas perspectivas respecto del Partido Comunista y su visión polémica respecto de la Junta Militar también está la visión de Montonero del PRT y bueno para quien le interese está piola eso también bueno obviamente recomendado el Cedinsi por supuesto pero sobre todo la página del Topo Blindado y sus libros el Topo Blindado también obviamente los facsímiles de la revista literaria que sacaban los hermanos Antucho y bueno el facsímil de Cristianismo y Revolución editado por Biblioteca Nacional también bueno el facsímil de Pasado y Presente el libro Peronismo y Cultura de Izquierda de Carlos Altamirano no sé qué más se me viene a la cabeza bueno están las biografías ¿no? también sí no y recomiendo vos justo lo estoy viendo acá lo tengo en frente mío para quien le interese los inicios de la lucha armada está bueno no sé está por ejemplo el libro de Ernesto Salas que habla un poco de la resistencia peronista y los primeros activos de lucha armada más que nada con el peronismo con Turuncos eso es interesante después está en el libro de Lucas Lanusse también para que tenemos Revolución Tacuara para Montoneo está Lanusse Gilespi etcétera también queremos recomendar bueno uno de nuestros compañeros de Alter Germinal está preparando todo un video sobre la resistencia peronista Aramburu y demás así que cuando toquemos ese tema vamos a recomendar su trabajo y su investigación y celebrar esto ¿no? el encuentro el diálogo y citar ¿no? digamos la divulgación sin cita es principio de autoridad entonces de hecho nosotros no trabajamos estos temas en absoluto solamente los leímos y los estamos compartiendo y estamos haciendo un convite sobre estos autores así que bueno nos vemos la semana que viene una última recomendación para quien le interese la cuestión de los frentes de mujeres Ana Noguera analiza un poco un inicio de frente femenino que tuvo el PRT que no pudo ser perfecto bueno nos vemos la semana que viene por las sendas argentinas va marchando el RP incorporando a sus filas al pueblo que tiene fe va marchando al combate por de la revolución que entrega el pueblo el mando de esta grandiosa nación adelante compañeros adelante sin parar que con nuestro pueblo en armas nada ya nos detendrá que con nuestro pueblo y nada más nada ya nos detendrá va marchando al combate por el camino del Che con su bandera en la mano y sin dejarla caer por la patria socialista como consigna final la etapa capitalista para siempre morirá adelante compañeros hasta vencer o morir por una Argentina en armas de cada unión fusil por una Argentina en armas de cada unión fusil por una Argentina en armas de cada unión fusil de cada unión fusil por una Argentina unión fusil se lleva miren la